Bienvenidos a otra edición de Perfect Match con tu amigo Enrique Santos y el extraordinario Lázaro el Lechón Lázaro, ¿qué razones tienes hoy para que la gente continúe visitando Headquarter Toyota? Enriquito, hoy te traigo la razón número 22 Headquarter es el dealer Toyota number one de satisfacción de ventas de Miami Y el dealer Toyota con el Perfect Match original Autos usados desde solo 999 pesitos Por esta y muchas razones Headquarter Toyota Palmetto y la 57 avenida del Northwest ¡Dale!